Maestro, me voy a permitir cantar una de sus composiciones que me gustó bastante y que seguramente es de tantas que está compuesto, que han salido del corazón, la boca las dicta y la mano las escribe. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. Ese se llama... Inspiración. Esta canción se llama... Me falta tu amor. Me falta tu amor. Ahí la confié yo a mi modito. La pueden buscar en el YouTube. ¿Sí? Como Memo Saldiva. Me hace falta tu amor. Es un tema bien bonito que ya tengo ahí. El maestro ya me hizo un favor de subir al internet. Con gusto ya lo grabé. Ricardo Dimas. Ahí va, dice eso. Solo, solo estoy sin tu amor. En la espera de que vuelvas a mí. Necesito verte para revivir. Ven acá, que fue falta tu amor. No necesito de ti. No necesito de ti. No necesito de ti. Ya no puedo más. Que me quieras tanto como yo a ti. Ven, mi amor. Regresa pronto que sin ti no sé vivir. Tú eres la luz que ha iluminado mi existir. ¿Qué debo hacer para tenerte aquí a mi lado? Si la penitencia por mi error ya la he pagado. No necesito de ti. Yo solo quiero, de verdad, verte feliz. Ven acá, que me muero sin ti. No necesito de ti. Y ya no puedo más. Me hace falta tu amor. Necesito verte para revivir. Ven, mi amor. Regresa pronto que sin ti no sé vivir. Tú eres la luz que ha iluminado mi existir. ¿Qué debo hacer para tenerte aquí a mi lado? Si la penitencia por mi error ya la he pagado. Yo solo quiero, de verdad, verte feliz. y de verdad, verte feliz. Muy bonito tema, mi maestro. El señor Nemo Saldívar. Gracias, Ricardo. Aquí estamos a la orden. Ricardo es uno de los más recientes intérpretes que he tenido. Es un gran amigo y un gran intérprete, y, pues, aquí estamos ahorita. gusto en verlos a todos, cuídense mucho ahí la pueden buscar en el Youtube o Memo Saldívar, no hace falta tu amor en la voz de un servidor, gracias maestro por permitirme grabar uno de sus temas gracias Saldívar Ricardo, hasta luego cuídense mucho